Bienvenidos a una nueva edición de Potencia Informativa, vamos de inmediato con las informaciones más destacadas. La región sur-occidente del país tiene garantizada la estabilidad del sistema eléctrico al recibir 450 megavatios luego de los trabajos ejecutados en la central hidroeléctrica Fabricio Ojeda, mejor conocida como La Vueltosa. Lo encontramos aquí en la central hidroeléctrica Fabricio Ojeda, lo que llaman el Guri del sur-occidente, aquí estamos haciendo una obra de gran envergadura con talento 100% venezolano, hemos fabricado un obturador para corregir una fuga que tiene este embalse, aquí tenemos suficiente generación para garantizar el suministro eléctrico del sur-occidente. Además, como parte del plan de visitas de inspección y supervisión de los servicios públicos, se anunció la entrega de 120 transformadores al estado Táchira, así como 90.000 bombillos de tecnología LED, que serán distribuidos en las comunidades organizadas y 400 luminarias para fortalecer el plan integral de iluminación de vías expresas. Asimismo, en el estado Trujillo fueron entregados 80 transformadores, 95.000 bombillos de tecnología LED y 5.000 luminarias para garantizar el uso eficiente de la energía y el fortalecimiento del servicio en la entidad andina. Un total de 15 jóvenes provenientes de los centros de servicios ubicados en Caracas serán capacitados durante el laxo de seis meses en el área de distribución eléctrica para garantizar y fortalecer el proceso de formación de las futuras generaciones que integrarán la Corporación Eléctrica Nacional. Con el objetivo de impulsar una nueva cultura de atención a las personas con discapacidad, el programa Creo en Ti continúa el ciclo de formación para los trabajadores del sector eléctrico y garantizar un trato adecuado a todos los usuarios. Hemos llegado al final. Recuerda que cada una de estas informaciones las podrás ampliar a través de nuestras redes sociales. Gracias. Gracias.